¡No manches! Esta película me hizo recordar esos tiempos cuando salía con mis amigos, íbamos a los terrenos baldíos, nos encontrábamos casas que estaban deshabitadas, nos metíamos, contábamos historias de terror y solamente poníamos una velita. ¡Wow! ¡Qué buenos tiempos! ¡Hey, Cybersomes y cinéfilos! ¿Cómo están? Bien, estamos de regreso ya con una nueva historia de miedo para contar en la oscuridad. Así es, yo soy Nes y me da muchísimo gusto recibirlos en esta nueva review. El día de hoy nos toca una película del galardonado Guillermo del Toro en la producción y en la guionización, pero realmente fue dirigida por el señor André Pobredal, el cual, bueno, pues hizo un trabajo, la verdad es que muy, pero muy bueno. Y vemos, sin duda, el toque de nuestro gordito favorito mexicano, que es Guillermo del Toro, en todo, ¿no? En toda la historia, en toda la guionización, en todos los monstruos que están plasmados en esta película. Algunas personas creen que si repitamos historias mucho más o menos, se vuelven reales. Historias de miedo para contar en la oscuridad es una adaptación de la literatura de los años 80 del señor Alvin Schwartz, la cual es una película que adapta o entrelaza todas estas historias en una sola por parte de la mano de Guillermo del Toro y nos pone en el año de 1968, donde unos niños están celebrando el Halloween, de repente deciden ir a una casa que, según esto, está embrujada, y encontrar el libro de la famosa mujer que vivía ahí y que escribía historias para torturar al pueblo. Ellos encuentran este libro, pero se dan cuenta que se va escribiendo solo. Cada historia tiene que ver con cada uno de los personajes de esta película y si no descifran rápido el misterio o la maldición, entonces irán desapareciendo poco a poco. Bien contada desde el inicio, bien narradita, bien la construcción de los personajes, me parece que definitivamente es magistral el trabajo que hace siempre Guillermo del Toro y quiero decirles una cosa, esta película no es de terror como tal, yo creo que es más bien de misterio, un poco de suspenso, horror y aventuras, como les digo, mezclamos un poquito de los Goonies, de Stranger Things, de historias de Ultratumba, la última película que también tengo reseñada aquí en el canal y que apenas se presentó hace un año, y creo que esa combinación hace interesante el ver a los niños como protagonistas. últimamente también los hemos visto en la película de It, El Bosque Maldito y todo este boom de cultura pop que se ha dado últimamente que nos presenta justamente a niños como protagonistas de historias de terror. Las actuaciones son bastante buenas, cada uno de los personajes destaca y como les digo, están bien contadas sus historias, los conocemos, podemos empatizar de alguna manera con ellos, pero en lo particular me gustó la actuación de Soy Coletti, esta niña que lo hace muy muy bien, digamos que es la protagonista entre todos ellos, a pesar de que todos tienen su lugar en la historia y vaya, creo que esta niña promete muchísimo, me gustó mucho todo lo que hizo ahí y no solo eso, sino también la cuestión cinematográfica, la ambientación es perfecta, la casa embrujada, todo este tipo de cosas de los años 60 que también son muy buenas y sobre todo la musicalización. ¡Wow! Esto lleva a la película a un siguiente nivel en el momento que estás viendo a las criaturas y a los niños correr por su vida. Las historias que se van escribiendo en el libro de Sarah Bellow son bastante, bastante ingeniosas y a pesar de cómo les digo, posiblemente no te den miedo, más bien uno que otro sustillo que te saque por ahí, son muy pero muy interesantes. Y lo que más me gustó es que analiza tus miedos más profundos y privilegios. Me refiero a la oscuridad, la claustrofobia, las arañas y muchas otras cosas con las que tenemos que lidiar cuando somos niños y en ese momento no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Estos miedos primigenios que posiblemente muchos, no solamente preadolescentes o niños tengan, sino también adultos, están plasmados de una manera perfecta. Posiblemente el único fallo que tenga esta película es que a gente que esté esperando una película de terror, seria, muy densa, la verdad es que no la va a encontrar aquí. Si quieres ver algo en cartelera que posiblemente te quite esa espinita, yo te recomendaría ver Infierno en la Tormenta. Una película que me parece más de acción y de drama, pero que al mismo tiempo es como de terror. Así es, muy bien hecha también con todo este rollo de los cocodrilos y del huracán y te saca muchísimos sustos al momento de verla. Aquí yo diría que más bien estarás en un suspenso, estarás en tensión de lo que les pasa a cada uno de estos niños que por cierto posiblemente tenga una secuela. A pesar de no haber tenido escena poscréditos, nos deja muchas cosas ahí divagando que nos demuestran que si le va bien en taquilla tendremos una parte 2. Historias de miedo para contar en la oscuridad definitivamente me recordó muchísimo a mi niñez, a mi preadolescencia y creo que es una película familiar que todos pueden disfrutar y que de repente puede sentir ahí alguno que otro sustillo. Así es que por esa razón y por esa guionización tan bonita que hizo Guillermo del Toro que hace cosas de horror pero también para niños le vamos a poner un 8.0 8.0 para que quede ochenterón el asunto y te voy a pedir que me pongas ahí en los comentarios qué te pareció esta película te gustó no te gustó te dio miedo te dio escalofríos cuéntame un poquito acerca de ello te voy a dejar también una recomendación aquí arriba parecida por si te gustan este tipo de películas y por cierto si tú tienes alguna película de los años 80 que tenga que ver así también con horror y con niños que me puedas recomendar para las retro reseñas que próximamente empezaré a hacer bueno pues déjala en los comentarios ya sabes qué hacer para apoyarme deja tu like suscríbete ahí abajo activa la campanita para que te lleguen las notificaciones ya voy a regresar con los gameplays de videojuegos de nueva cuenta aquí al canal y recuerda seguirme en mis redes sociales yo soy Inés y nos vemos en el próximo review de terror ¡Gracias! 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 ¡Gracias!